En condición de mendicidad, siete adultos y cinco niños pertenecientes a la tribu indígena Yucpa se encuentran en Barranca Bermeja. Según relato del único de sus integrantes que habla español, fueron desplazados desde marzo de sus tierras y desde ese momento deambulan por calles de ciudades buscando sobrevivir. Nosotros no tenemos tierra allá, allá donde vivimos nosotros no tenemos tierra. ¿Vinieron ustedes en qué, a pie o vinieron en transporte? Sí, una parte a pie, una parte en carro, una parte lo que pueda. Pero aquí a Barranca Bermeja, ¿cómo llegaron? ¿A pie o por carro? Aquí en Barranca sí, lo ayudó un muchacho que nos trae una buceta y dice, bueno, vámonos, yo te ayudo. ¿A todos, a todos? Sí, a todos, a toditos. Nosotros pensamos, regresamos, porque no tenemos familia por aquí y nosotros lo vamos a traer para atrás. Con colchonetas y algunas pertenencias se ubicaron en la calle en Barranca Bermeja pidiendo ayuda para quienes allí permanecen. Llama la atención como muestra en un texto puntualmente redactado pidiendo ayuda. La condición en la que permanecen es lamentable. Aseguran tener hambre y estar pasando meses de necesidades luego de dejar sus tierras. Una situación que preocupa en el municipio, ya que el pasado mes de marzo también se conoció de un caso similar en la que miembros de esta misma comunidad llegaron a Barranca Bermeja, lo cual obliga a intervención de autoridades en el municipio para determinar cómo llegaron estas personas a la ciudad y cómo podrían retornar a su territorio de igual forma si se trata de una situación de trata de personas.